Demos gracias a Dios que hemos llegado el miércoles 14, cuando la Iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la cruz. Realmente hay como una contradicción, porque la exaltación es totalmente contraria a la crucifixión. Claro, para crucificar debían levantar, pero aquí no, el que era levantado en la cruz era el réprobo, era el delincuente, era el asesino, el traidor de la patria y de todo. Entonces, como que el que sufrió el suplicio de la cruz, como en el caso de Jesús, no era visto como un bienhechor, un santo, un héroe, era visto como una persona merecedora de todos los reproches habido y por haber. Y entonces esta fiesta empieza a celebrarse en el 335 en Jerusalén, después que 20 años antes, la Santa Elena, la madre del emperador Constantino, encontró la cruz de Jesús. Esta cruz contemplamos el escándalo de la injusticia, del pecado y de la muerte para dar vida y para que el amor de Dios no quede defraudado y vencido. Bueno, entonces hoy leemos el Santo Evangelio según San Juan. ¿Por qué? En el capítulo 3, Juan hace toda una contemplación acerca del misterio incomprensible de Jesús muerto y resucitado. Y San Pablo, en la Carta a los Filipenses, en el capítulo 2, relata un himno cristológico que habla de preexistencia de Jesús en el seno del Padre, pero que se hace hombre en ese hombre Jesús. Y finalmente que he tratado como el peor de los malhechores para llegar a la crucifixión, pero Dios lo exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame Jesús el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, veamos qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Jesús dijo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo. Ese sí es maravilloso. Él sí le dio a la historia humana. Él sí le dio a la traición, al mal comportamiento de la humanidad. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él? Pidamos al Señor no solamente contemplar o llevar en el pecho una cruz, sino de realizar en nuestra vida este gran misterio y contradicción de la indominia de la cruz de ser crucificado uno, pero para ser exaltado por Dios. Que Dios me ayude a entenderlo para vivirlo. Y nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.